¡Nada mía! Mi nieta suerte en la mañana ¡Eco cada vez está quedando! ¡Oyelo bien corazón! ¡Que vamos a sufrir! ¡Aquanta de casa capital! Día a traudía Tengo también Derecho a la vida Oye, lo vi en mi corazón Que en mi corazón Presumere En su pueblo Oye, lo vi en mi corazón Lo trapa una triste lube Y en mi corazón Que en mi corazón Que en mi corazón Que no es el jefe Que no es su bebé No, 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 no No, 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 no No, 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 no Día con día Felices Tengo de ver Derecho a la vida